Esta es la bandera que indica que esta es la cima del éxito Vamos bajando, pero ya no nos acordamos del camino y casi nos vamos cayendo El bubo ya se cayó Ya nos caímos, anda Cuidado Durian ya esta ya en las bicis y nosotros ya, ahora no sabes Vamos, voy bajando sin frenos Me abrí de piernas Llegamos a donde están las poderosas, digamos bajando, drifteando Pues bueno gente, vamos a comenzar el descenso Dale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Ah no! ¡Viene! ¡Llantazo! Servicio así o así después de esto. ¡No! Servicio así o así después de esto. ¡No más! Siente que no podía frenar. ¡Sí! ¡No mal! La mano ya venía bien. ¡Woohoo! ¡Dale! ¡Woohoo! ¡Dale! 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 ¡Woohoo! ¡Estuvo genial! ¡Sigual ya había ajustado el límite! ¡Dale! 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 ¡Qué buena! ¡Ahh! ¡Venimos bien tendidos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bajamos al buen ritmo! ¡El búbulo de Rafa! ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¿Cómo ves? ¿Segura? ¡Tú Angus! ¡Ahh! ¡El búbulo! ¡Esperate! Aguanta Es que no venía Dale ¿Quieres dar pulso? ¿Yo? ¡Salto! ¡Cuidado! ¡Vale a la izquierda! ¡Nomás! ¡Nomás! ¡Tiene que el caliente en mi rin! ¿Qué tal, Bubis? ¡Genial! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Va, sí! ¡Dale, Bubis! ¡Va! ¡Va! ¡Cuidado! Con razón ya no avanzaba Traía de enfrente Ya se había bajado No manches La mía creo que sí Lo ponemos en cámara lenta o rápida Pues como sabrán Como puede ser evidente Acaba de pinchar Y pues ya estamos aquí La talachería ¿Sí o no Angus? Sí Aquí son las talachas ¿No traes lija, Bu? Es lo que no, agárrala con las piedras Sí Con la llanta ya, ¿no? Sí, eso es lo que voy a hacer Lifehack Ayúdame, Bu Creo que está todo Polvado, pero funciona Ay, güey, creo que le estoy Sionando donde Ah, no, sí, es ahí Allá, ¿verdad? Ah, del otro lado Dale Qué haría esa gente ahí arriba Esperándonos para que bajara Yo pensé que nos iban a decir algo Sí, no sé qué chingas No me están diciendo Ya voy Ya se hizo otro hoyo, ¿no? No, mamá A ver, ¿qué te vas a ver? Chispando, por favor No me acuerdo cómo se ponían parches Ay, güey, este sale por atrás Se ve Se rompió Estoy intentando echarle pegamento de este lado Pero está cerrado Y ya se está saliendo de atrás ¿Por qué lo bendijiste, Bu? Con la tapita No sé dónde está la tapa No, no, no Ay, qué tal Ay, güey Lo reventaste Pero no lo aplasté fuerte No, no Pongo boca Se pegan del disco Sí, aparte echas el disco Por cualquier cosa Como es pegamento Pues se va a pegar, ¿no? Se va a frenar Está bubuja Es bubuja Tapa antes de que ocurra otro incidente No, no No veo, ¿viste eso? Tengo el síndrome del niño pinchado ¿Te acuerdas que nos la estamos semblando con la boca? Sí, igual esa vez que me quedé en la caseta No va No va, todo bien chido No va, así lo disfruté Lo disfruté más llegar hasta arriba, la neta Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Rápidín, rápidín, rápidín! Es fácil, ejercicio Para hacer pierna ¡Me lo enseñan esos músculos! ¡Es para hacer pierna! De nada Aquí te pones mamado de todo La neta Una segunda parte De la casa embrujada de noche De noche Vámonos Pues ya nos íbamos a ir Ya que habíamos marchado la llanta de 40 segundos Pero me acabo de ir Esto Véjame la llanta ¿Verdad? ¿Te quieres llevar el casco, Angus? ¿Alguien sí? ¿Sí? ¿Qué va a prender tu bomba? ¿Qué va a prender tu bomba? ¿Qué va a prender tu bomba? No va Échatela a la bolsa Así se la dejo ¡Ajajaja! Dale, 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 dale ¡Sí! ¡Ajajaja! ¡ Munven memud! ¡Muárdale, muárdale, muárdale! ¡Ajajaja! ¡Vale! ¡Chico! ¡Vámonos! ¡Ajajaja! No puede ser Vamos chicos Vamos Angus Vamos Aquí vamos tranqui El Angus con su pinchazo Viene también un poco con aire Si no, bueno Dale así porque si no se va a madrear más Dale Angus, dale, dale Aguas Aguas Ahí, si ya viene menos Dale, dale, si llegamos Aguantó chido Aguantó chido Aquí voy Concéntrate Velocidad Soy veloz Dale, dale No más la bus va todo a velocidad Es muy veloz ¿Le doy? Ya está por aquí Ah, el Angus Madre Vamos a comenzar el desierto ¿Está grabando? Yo estoy grabando No, es que no quiero ir contigo ¿Cómo era? No, ni yo lo juego Bueno Ya, serios Bueno Eh, ¿qué? Bueno gente Pues ya hemos terminado el recorrido Del día de hoy Y pues ya Acabamos de Bueno, casi De patear la O esta vez El incidente Esta vez la llanta de atrás Ya Estaba secando el regamento Si, pues Pues nada La verdad es que bueno Si estuvo interesante Y pues ya Bueno, el viaje para nosotros Ya Ya verán ustedes Si les pareció entretenido o no La vista Estuvo bueno Y pues bueno Si les ha gustado el video Dejen su like Suscribanse Y compartan Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el cerro Diría Germán Man Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos!